Hola a todos, bienvenidos, vamos a resolver juntos este ejercicio de problemas de optimización. Nos dicen, calcular el volumen máximo de un paquete rectangular que posee una base cuadrada y cuya suma de ancho, más alto, más largo, es 144 centímetros. Bueno, yo hice un dibujo aproximado de la situación, donde dejé claro que la base es un cuadrado. ¿Y cómo lo dejé claro? Pues poniendo las mismas dos variables, x y x. Con eso le estoy diciendo que ahí es un cuadrado, aunque el dibujo no lo muestre. Y la altura pues tiene un valor distinto. Identifiquemos lo que nos están diciendo, el volumen máximo, volumen máximo de esta expresión. Entonces recordemos que el volumen de esta figura, que es un paralelepípedo, es área de la base multiplicado por la altura, donde la base viene a ser x por x, o sea, x al cuadrado, por la altura, que yo la llamé y. Listo, en este caso lo que hice fue reemplazar los valores que son conocidos de acuerdo como yo los nombré en esta fórmula. Entonces, vamos a dejarlo por el momento así, volumen igual a x a la 2, y. Y vamos ahora a centrarnos en la parte que nos dicen, ancho más alto más largo es 144 centímetros. Vamos a centrarnos en eso. Entonces, el ancho para nosotros es este valor x que tenemos acá, más el alto, que es y, más el largo, que viene a ser x, igual a 144 centímetros. Listo, de esta manera ya estoy reemplazando este enunciado acá, convirtiéndolo ya en ecuación. Ahora vamos a simplificar, x más x nos quedaría 2x, más y, igual a 144. Las unidades pues las voy a poner al final. De aquí vamos a despejar nuestra y, o sea, que y es igual a 144 menos 2x. Recuerden que este término 2x lo pasé negativo, porque en el lado de la izquierda estaba positivo, y al cambiarlo para el lado de la derecha, pues, cambia el lado, cambia su signo. Entonces nos va a quedar y igual a 144 menos 2x. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué se hace con ese y igual a 144 menos 2x? Listo, sencillo, lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor de ys acá en el volumen, y esta expresión es la que vamos a derivar. ¡Oh, sí! Entonces vamos a hacer eso, para que nos queden términos de una misma variable. Reemplazando tenemos entonces que volumen es igual a x al cuadrado que multiplica a mi y, pero como mi y está compuesta de dos términos, 144 y el menos 2x, voy a ponerlo entre paréntesis, por 144 menos 2x. Listo, ahora lo que me quedó en sí, es que la función volumen me quedó todo en términos de x, o sea que podemos decir que ya tenemos volumen en términos de x completo. No de xy como está ahorita, sino de x solito. Y vamos a aplicar propiedad distributiva, para que al momento de derivar nos quede mucho más fácil. Entonces, x a la 2 por 144 nos quedaría 144x al cuadrado, menos, x a la 2 por 2x nos quedaría 2x a la 3. Recuerden que se suman los exponentes de la variable x. Ahora sí vamos a proceder a derivar. La derivada del volumen es, que vamos a aplicar en cada uno de los términos regla de la potencia. Sabemos que este 2 lo podemos multiplicar por 144, y a su vez este exponente 3 también lo podemos multiplicar por menos 2. 2 por 144 nos quedaría 288. Y al exponente de la variable x le vamos a restar 1, 2 menos 1, 1 acá. Menos 2 por 3, 6. x a la 2. Porque 3 menos 1, 2. Listo mi gente, ya hemos derivado. Vamos a igualar a 0 esta expresión que obtuvimos al derivar. Es decir, 288x menos 6x al cuadrado lo vamos a hacer igual a 0. Podemos proceder a sacar un factor común. 288 se puede dividir entre 6, entonces saquemos el 6 de factor común. 6x, porque la x está acá y acá también. Sacamos la x con su menor exponente. Sería 6x. 288 dividido 6 nos da 48. No le pongo la x porque ya la x la saqué de factor común. Menos 6 dividido 6, 1. x a la 2 dividido x me queda una sola x. Igual a 0. Bueno, ahora vamos a igualar a 0 cada uno de los factores que nos quedaron acá. Es decir, 6x y el 48 menos x. Entonces 6x lo hago igual a 0 y a su vez 48 menos x lo hago igual a 0. Despejando nos va a quedar de acá que x es igual a 0 sobre 6. Sabemos que este 6 se está multiplicando a la variable x, entonces lo pasamos al otro lado a dividir. Y 0 dividido 6 pues da 0. x es igual a 0. Vamos a seguir con este otro valor. Nos quedaría 48 menos x. O sea, menos x igual a menos 48. Este 48 lo pasé al otro lado, entonces como cambia de lado, cambia su signo. Y podemos proceder a simplificar los signos negativos. O multiplicando por menos 1 toda la expresión. Entonces nos queda como resultado x igual a 48. No podemos tomar este resultado de x igual a 0. Porque si x es igual a 0 no tendríamos ningún recipiente rectangular porque tendríamos dimensiones en 0. Pues no. Tendríamos entonces que trabajar con el valor de x igual a 48. Entonces ahora vamos a reemplazar en y ese valor para poder hallar el alto que es y, que es lo que me hace falta. Entonces reemplacemos nuestro valor de y. Y es igual a 144 menos 2 por x. Pero x es 48. Y es igual a 144 menos 96. Por lo tanto, nos queda que y es igual a 48. Oh, entonces lo que estamos teniendo acá no es un paquete rectangular, sino que lo tenemos es, digámoslo así, un cubo realmente. Porque tenemos que las tres dimensiones o las tres longitudes tienen exactamente lo mismo. Ahora vamos a reemplazar este valor de x igual a 48 en el volumen para determinar cuál es el volumen máximo que puede tener este paquete. Con base en todo lo que ya hemos hecho sabemos que el volumen es igual a x a la 2 por y. Entonces reemplazando sabemos que esto es volumen igual a x a la 2 que x es 48. Este resultado pues lo elevamos al cuadrado por y que también es 48. Vamos a hacer esta operación. Esto en sí es lo mismo que tener 48 elevado a la 3 porque está el 48 aquí dos veces y acá una vez. Y esto nos da 110.592 centímetros cúbicos. Este sería el volumen máximo que podríamos obtener en este caso dadas las condiciones del ejercicio. Bueno mi gente, yo espero haberles podido ayudar con la explicación de este ejercicio. Si te puede ayudar recordar darle me gusta, a su vez suscríbete aquí al canal, subo videos todos los días de lunes a viernes y lo hago con muchísimo gusto para ustedes. Gracias por permitirme ayudarles. Nos vemos hasta la próxima. Besos y abrazos para todos y que me les vaya muy bien siempre. Bye.